Por las calles de Cancún, nos encontramos en la avenida Prolongación Yaxilán, con la avenida Mayapán. Un singular personaje que ha irrumpido en estos días. Ha causado emoción, ha causado estupor en algunos casos, si algunos automovilistas ven con alegría a este personaje que hace sus malabares en esta esquina y posteriormente pasar a que se mochen con él. Vamos a platicar un rato con el Chapulín Colorado. ¿De dónde nace la admiración por este personaje? Pues de la hotelería. Yo principalmente trabajo en la hotelería y fue así como empecé a utilizar el personaje como una herramienta de trabajo. ¿Te tocó ver las caricaturas? Por supuesto. ¿Qué recuerdas del Chapulín Colorado? Pues en mi más tierna infancia tenía la oportunidad de convivir con mis primos o con mis hermanos y fue así como se desarrolló. O sea, ¿qué recuerdo? A mí me encantó siempre sus capítulos, principalmente cuando salía con su chipote chillón y era totalmente lúdico. Por cierto, que lo cargas de la espalda. Sí, por supuesto. Era el chipote chillón para combatir al mal, ¿no? Uno de los buenos. Y la gente la aprecia, vean, la gente aquí. ¡Yo! El Chapulín Colorado. Ya vieron amigos, es un personaje que ha estado tomando fuerza en las calles, sobre todo un modo, una caracterización hecha que no se había visto y en los últimos días la gente aplaude, sonríe, te toca el claxon. Y me imagino tú, feliz. Sí, claro, por supuesto. Y más que nada agradecido porque creo que tanto la aceptación que nos ayuda con nuestra propia supervivencia, como la alegría que transmito a la gente. Porque es algo que todos experimentamos en nuestra más tierna infancia. Es algo que llevamos todos en el corazón, irónicamente. Y objetivamente todo lo llevamos en el corazón y creo que el reconocerlo como un ícono internacional, pues es lo que le da el valor. Sobre todo lo que le da es un homenaje a este personaje mexicano que trascendió fronteras, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, a mí yo creo que le demos ese valor a este tipo de personajes que se convierten en superhéroes, porque sí lo son. Son superhéroes que están ahí para nosotros en muchos aspectos, tanto como emocionales como familiares. Y pues bueno, para mí, laboral, ahora. Como dirían los canes, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo, el Chapulín Colorado. Pues ya vieron amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, un personaje nuevo irrumpido en las calles de Cancún. Nosotros continuamos con la programación.